Lo que está pasando es la foto, la postal de por un lado la vía muerta del tren Sarmiento y por otro el hormiguero de gente más aún de lo habitual en Liniers, buscando la alternativa del colectivo. Hay el trazado, a ver si imaginamos, de la línea Sarmiento que cubre 11 y Moreno. Bueno, tenés la gente que habitualmente toma en Moreno, en esa inmediación, en esa estación, el tren, tiene que tomar, por ejemplo, o una combi o un colectivo. La mayoría de los colectivos hacen el trayecto Moreno-Liniers. Y acá es en el segundo transbordo. Entonces tienen un trayecto mucho más largo de lo habitual, además de la cantidad de gente. Dicen que Moreno es un hormiguero tremendo. ¿A dónde tenés que ir? A 11. Buen día. ¿De dónde venís vos? De Merlo. Ya me gasté un pasaje de 100 pesos el colectivo. ¿Por qué? A ver, vos te levantás normalmente y vas directo al tren. Me fui hasta Merlo y de Merlo no había trenes y bueno, me tomé un colectivo. ¿No te habías enterado? No, nada. Llegué anoche a 12 de la noche, pero no... ¿Qué pasa? ¿Cuándo te levantás todos los días? A las 5 de la mañana. Sí, porque levantaste hoy a las 5, fuiste hasta Merlo y después ya no, nada. Y me tomó un colectivo de trucho que valía 100 pesos. ¿Qué va a ser? ¿Y ahora hasta acá te tomaste? Y ahora me voy a tomar el 8 hasta 11. ¿Y ahí en 11? Y de 11 ya son 3 o 4 que caminan. ¿Las tardes? Y ponle media hora. ¿Avisaste? No, no tengo teléfono, nada. ¿Te lo contemplan en general cuando pasa una cosa así? ¿No es algo que dé tema de uno? Hace un mes que estoy, vamos a ver cómo pasa. Hace un mes que empezaste a trabajar, ahora estás temblando. Sí, está bien. Gracias, ¿eh? Nada, buen día. Fíjate cada historia en este caso, o sea, por no poder tomar el tren habitual llega tarde y tienes miedo de perder el trabajo, claro. Imaginate cómo queda alguien que llega tarde. El contexto claramente, por eso lo estamos informando, para que todos sepan que eventualmente una demora media hora no sería tanto. El tema es que mirá cómo llegan los colectivos. Llegan vacíos, llegan con lugar, pero se van atestados. Y estamos hablando de una cuadra de por lo menos 80 metros de cola de este solo colectivo 8, que es el que va hasta 11, después sigue hasta La Boca. Buen día. ¿Hasta dónde tenés que ir? Primera junta. Sí. ¿Tenés otras alternativas? ¿Te enteraste? ¿Te habías entrado del paro? No, nada. Aguante el 86, que está poniendo más micro para que podamos llegar. Es importante este dato que nos aporta la señora, porque es cierto, hay quienes pudieron más o menos atender la contingencia. El dato del 8, entonces, es que por eso también la cola enorme. Hay varios colectivos, en este caso cubre Hospital Argerich, claro, llega hasta La Boca, pasa por 11 y es una gran alternativa para aquellos que, como te decía, tienen que reemplazar el trayecto que hace el tren, que es llegar básicamente hasta la estación de 11. Buen día, ¿la puedo molestar? ¿Hasta dónde tienen que viajar? Hasta 11. Hasta 11. ¿Normalmente lo hacen el tren? Sí. ¿Saliste mucho antes hoy de casa? Sí. Cinco menos cuarto. ¿Normalmente a qué hora lo hacías? Cinco y media. ¿Te habías enterado, por lo menos? Porque hay gente que se levanta. No, no, no. Nos enteramos hasta mañana en la parada. ¿Saliste corriendo? Obvio, sí. ¿Hasta dónde tenés que llegar? ¿Al trabajo? Hasta Palermo. Bueno, o sea que de ahí tendrá otro colectivo, fíjate, un colectivo hasta acá, otro colectivo hasta 11 y de ahí la conexión vía Palermo. Por eso, salir con tiempo aquellos que se enteraron y los que no, bueno, van avisando los que pueden a sus trabajos y demás cuestiones. Es complicado el asunto. Toda esta línea que vos... Mirá, sigo caminando y te digo, se nos termina el cable y podríamos seguir caminando. Todo esto es la 8. Todo esto es la 8. Buen día. ¿Te puedo preguntar hasta dónde vas? Hasta Carabobo. ¿Hasta? Hasta Carabobo. Sí, con el 8. Sí. Normalmente, ¿qué usás para viajar? No, en Roca. En Roca y en colectivo, pero bueno, tengo que salir 3 horas antes. ¿3 horas antes del lugar habitual? Sí, porque soy de 6. Contale todo el trayecto. ¿A qué hora te levantaste? A las 5. Sí. Me tomé la combi, Jaliñez, y de ahí el 8. En Carabobo. ¿El viaje? ¿Ya llegás cansada? ¿A qué te dedicás? Soy enfermera. Sí. ¿Cuántas horas tenés por delante hoy? 8. 8 horas y todo esto te viajaste. ¿Llegás a tiempo a todo esto? Porque a veces uno tampoco sabe calcular exactamente. Sí, todo eso sí. Gracias y suerte. El alivio, comillas, muchas, 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 es que viernes, porque arrancar la semana así sería directamente... Porque está arrancando el mes. Perdés el presentismo hoy si te arruinó todo el mes de noviembre. Y es un tema, aquellas empresas o aquel trabajo que no contemple esta cuestión. Aunque, bueno, por eso se está difundiendo también. No es algo que dependa aún de aquellos que salieron 3 horas antes. Gracias. Gracias.